Y nuestro objetivo principal es que cada día queremos trabajar y trabajar más por el país, por el Estado portugués. Espero que esto sea un ejemplo para los demás estados del país y hacemos un llamado al sector empresarial pequeño, a nuestro sector, que nos unifiquemos alrededor de esta idea, porque eso nos va a servir de crecimiento como tal. Ya hay cuatro áreas que estamos impulsando, que justamente a través de la Alianza Estratégica para tratar de solucionar el problema de abastecimiento de materias primas, maquinaria y equipos de insumos a través de la creación de una corporación a mediano plazo de abastecimiento y comercialización de pymes del Estado portugués. Lo que necesita es apoyo. Tenemos el Mercosur, pero también estamos integrados a la parte del ALBA. Están las ventajas que tiene Petrocaribe. O sea, tenemos un mercado bastante interesante. Bueno, muy contento y muy satisfecho con esta invitación con el gobernador, porque se abren las esperanzas y las expectativas para el sector de la pequeña y mediana industria, específicamente lo que es ASOPEMI, que agrupa a todo lo que es artesanía pequeña y mediana industria del Estado portugués. Necesitamos que todas las pequeñas y medianas empresas de equidad portuguesa se sumen, vengan aquí a la sede de ASOPEMI, busquen nuestro respaldo, que lo mucho o poco que tengamos lo vamos a compartir con todo el Estado portugués. Que busquen al gobernador, que busquen a la Oficina Regional de Desarrollo. Tenemos el mejor Estado de Venezuela, tenemos la mejor tierra, tenemos el mejor clima y tenemos la mejor capacidad técnica para sacar adelante la productividad de Venezuela y eso ya lo estamos haciendo y estamos confiados.